Esto no es tasco, sino es iguala y es parte de la procesión del Martes Santo dedicado a San Nicolás Tolentino. Por eso los penitentes hombres y mujeres, a pesar de la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria, salieron a las calles para realizar sus actos penitenciales la noche del martes 30 de marzo de 2021. En las calles principales cercanas a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la hermandad de penitentes hombres y mujeres mortificaron sus espaldas de manera anónima por la noche y de forma pública, en medio de la sinfonía y de las imágenes de las ánimas del purgatorio y del mismo San Nicolás. Algunos otros penitentes arrastraron cadenas y cargaron rollos de varas de zarzamora con espinas sobre sus hombros y brazos extendidos. La población sorprendida salió a ver la procesión y más porque llamó la atención la sinfonía que acompañó a las imágenes. Mientras que en Tepecuacuilco, los pobladores realizaron la procesión y sacaron a sus imágenes como parte de la tradición de la Semana Santa. Para Sur TV, Raimundo Ruiz.